Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este auto de carreras de fantasía llamado Aeromaster LMP y como dice aquí el título así puedes construirte tu propio Bentley Speed 8 por 30.000 euros bueno, como sabemos esta empresa búlgara desarrolló un kit con chasis y carrocería incluidos todo fabricado con fibra de vidrio fuertemente inspirado en la máquina que ganó la versión 2003 de las 24 horas de Le Mans que acerca mucho más al sueño de conducir un coche prototipo de la mítica competencia resistencia y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la era de los Le Mans Prototypes llegó a su fin pero muchos la van a seguir recordando con cariño por automóviles como el mismísimo Bentley Speed 8 este coche que fue ganador de la versión 2003 de las 24 horas de Le Mans y para muchos es una de las máquinas de carrera más bellas de la historia especialmente dentro de los más modernos sin embargo, los fanáticos de los prototipos y sobre todo los de este coche Bentley de competición en particular ahora tienen una oportunidad de poder tener y pilotar uno de estos coches en casa al menos uno bastante parecido ya que una empresa búlgara creó un impresionante kit car que reproduce bastante fielmente al Speed 8 y por un precio mucho más asumible para el común de las personas por el que pueden ofertar por una unidad original bueno, como sabemos esta empresa se llama Aeromaster y dice haber estado 5 años desarrollando un completo chasis tubular que llega acompañado con una carrocería hecha con fibra de vidrio que se impidan un 80% en la del vehículo Bentley Speed 8 los cambios realizados son principalmente para simplificar su mantenimiento así el resultado es un cuerpo algo más corto pero más ancho que un Ford Mustang y más bajo incluso que el de un coche Ford GT40 pero lo más que llama la atención es que su calidad es mucho más alta que la mayoría de los otros kit cars bueno, su chasis tubular de acero que posee una estructura en forma de jaula antivuelco tiene como peso 850 kilos y admitirá bloques tipo V8 o motores de menor tamaño que tengan como potencia máxima entre 600 y 900 CV dependiendo de la versión que hayan escogido la empresa de hecho comenzó a probar el pack con un motor tipo V8 de 4,2 litros de origen Audi aunque si prefieren le pueden poner la familiar fórmula de un LS de Chevrolet y bueno, porque si dentro de este pack nos incluye un motor que va a correr a cuenta del mismo comprador al igual que la transmisión y otros elementos tales como los frenos, la dirección o la suspensión bueno, en concreto Aeromaster ofrecerá este kit con dos diferentes niveles Basic y Pro bueno, el LMP Basic cuesta solo 19.800 euros algo así como 17 millones de pesos chilenos e incluye la carrocería completa y los tubos necesarios para ensamblar el chasis así como también los brazos de suspensión la parte inferior de la carrocería hecha con aluminio así como también los parabrisas y las ventanas Lexan de forma opcional, bueno, de manera opcional con vidrio de seguridad legal para las rutas también es opcional la instalación de una sección interior ya con una butaca bucket y paneles de aluminio el paquete Aeromaster LMP Pro cuyo valor es de cuyo valor, cuyo precio es de 28.500 euros algo así como 26 millones de pesos chilenos añade un cockpit más grande con capacidad para dos asientos un bastidor mejorado para albergar motores que tengan hasta 900 cv carrocería completa fondo plano, difusor o luces entre otros añadidos también se puede añadir una dirección de cremallera personalizada también llantas de aluminio y neumáticos y unos frenos con pinzas de 6 pistones con rotores perforados de 355 milímetros estos dos kits se pueden pedir tanto como kits totalmente desmontados para su ensamblaje en casa como ya preconstruidos al menos en una buena parte por el mismísimo fabricante y es que si bien sus precios pueden resultar completamente tentadores habrá que habrá que ser también un poco manita para poder construir su propio coche prototipo resistencia y bueno con esto me despido adiós comifuera chao chau chau chau